En el siglo XIX y principios del XX era muy común la exhibición en circos y espectáculos de personas que eran diferentes físicamente, como el hombre con tres piernas o la famosa mujer barbuda. Sin embargo el caso de las hermanas Sutherland es muy particular, pues se volvieron famosas y ricas por no cortarse el cabello. Si quieres saber su particular historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Las hermanas Sutherland nacieron en el condado de Niágara, en Nueva York, entre 1845 y 1865. Eran siete chicas, Sara, Victoria, Isabel, Gracia, Naomi, Dora y Mari. Su infancia transcurrió en una granja de pavos, propiedad de la familia, en la más absoluta pobreza. Su padre era un predicador y su madre, que murió joven, tenía la manía de que sus hijas tuvieran unas melenas fuertes y exuberantes. Para conseguir esto les untaba en la cabeza un ungüento tan apestoso que las niñas no entraban a la escuela por las burlas de sus compañeros. Cuando fueron algo mayores, el padre que ya las hacía cantar y tocar instrumentos en la iglesia se percató de que las cabelleras de sus siete hijas eran impresionantes y que llamaban poderosamente la atención. Así vio una manera fácil de conseguir dinero y empezaron a actuar en todo el condado con notable éxito. Las melenas en conjunto medían cerca de 11 metros, la más corta era de 1.5 metros y la más larga, la de Victoria, era de 2.10 metros. En 1880 debutaron en Broadway, a partir de ese momento su ascensión fue imparable, hicieron una larga gira por el sur de Estados Unidos y los fans no dejaban ni caminar por las calles. Su padre firmaría un contrato en 1884 con el famoso circo Barnwood y Violet y fueron exhibidas como un espectáculo de la feria. La diferencia con otros casos es que su show era considerado de buen gusto y atraía a familias de clase media. Las chicas cantaban canciones de iglesia y populares. En un momento histórico en que las enfermedades y la malnutrición eran muy frecuentes, las melenas de las chicas indicaban buena salud y vigor. Esto impulsó a la familia a crear una línea de cosméticos para el cabello, que unidos al espectáculo les hicieron ganar una verdadera fortuna. También se hicieron colecciones de postales, fotos y llegaron a ofrecer cantidades astronómicas de dinero por un mechón de su cabello. Después de la muerte del padre, las chicas tomaron las riendas del negocio y entre otras cosas se construyeron una impresionante mansión donde antes estuviera la granja de pavos. De puertas para afuera su comportamiento era intachable, pero la realidad es que las drogas, las peleas entre ellas y las orgías eran frecuentes en la mansión. Estuvieron implicadas en varios escándalos con políticos del momento y derrocharon su fortuna de una forma escandalosa, y solo tres de ellas lograron casarse. Así pasarían los años y fueron muriendo a la vez que el negocio decaía irremediablemente. En todo el mundo arrasaba la moda del pelo garcón y sus cabelleras ya no eran impresionantes para nadie. Las últimas hermanas María y Gracia murieron en la más absoluta indigencia. Gracias a sus melenas pudieron vivir como princesas, pero no supieron gestionar el éxito y la fortuna las enloqueció, terminando sus vidas tal como la empezaron, en la peor de las pobrezas. Si el video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.